Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Dependiendo de en qué parte del mundo estéis, aquí en España es por la noche, pero como ya veis allí en Norteamérica, en la zona de Las Vegas, Isabel Castillo es por la mediodía. Justo ella acaba de comer, yo acabo de cenar, este mundo es maravilloso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo soy Cristóbal, de Ley de Atracción y Abundancia, y ella es Isabel Castillo, que tiene un Instagram muy activo, que la podéis encontrar allí, como Christy Blue. Bueno, y para cualquier cosa, dentro de poco, pondré aquí debajo todas sus redes para contactar con ella. Hoy Isabel Castillo nos va a hablar de este maravilloso portal del 12 del 12, que hoy estamos todavía a 12 del 12, durante unas pocas horas aquí en la zona europea, durante unas cuantas horas más allí, y ella nos va a decir por qué hoy todo llega a ti ahora. El título es todo llega a ti ahora. Isabel, ¿qué tal? Entra, dale, todo llega a ti ahora, 12 del 12. Correcto, amigos. Gracias, Cristóbal, una vez más, por permitirme estar aquí. Hicimos este huequito en las agendas de Cristóbal y para mí, y nos dimos cuenta que Europa, de la parte de Europa, ya se van a dormir. No se duerman, amigos, sin hoy. Tener la intención. Recuerden el poder de la intención. Hoy es la última luna llena de la década. Para colmo, es la última, es la única luna llena en Géminis. ¿Esto qué significa? Que va a haber un cambio entre lo que veníamos haciendo, pidiendo, deseando, y lo que se va a dar. Todo llega. La clave secreta de hoy es todo llega. Así que si usted no se ayuda a dormir, o si usted está de este lado de la gente de México, todavía tiene tiempo. Si usted quiere hacer una pequeña ceremonia donde usted se relaja, se contacta con su espíritu, y simplemente, tomando en cuenta, todo llega, escriba lo que quiera. Hoy es un día increíble para lograrlo. Es el 12-12-12. Así que no desaprovechen esta energía. No desaprovechemos la luna llena, que hoy va a estar hermosísima, en la mayoría de los países, a las 10 de la noche. Pero a partir de todos estos días, pueden aprovechar esa energía. Mañana se refuerza, para los países que ya son un poquito más tardes, ya se refuerza todo con el rayo de riqueza. Así que, por favor, tómate tu tiempo e invierte un poquito en escribir. Todo llega. Y ten el convencimiento de que todo llega. ¿Qué tenemos que escribir hoy, Isabel? ¿Todos los deseos sin más? Sí, algo que, porque, por ejemplo, algo que lo que hayan estado esperando durante el tiempo, este ciclo que, me disculpa que están haciendo, el ciclo que todo el tiempo han pedido, ahora todo llena. Es la palabra mágica del portal 12-12-12 y de la luna llena. Acuérdense que todo se hace en la luna llena. Acuérdense de su cheque de abundancia. Bueno, fantástico, Isabel. Hoy es un día especial, un portal especial. Y gracias por darnos este mensaje de que tomemos nuestro momentito. Un momentito para escribir. Y nos vemos en el domingo en la conferencia de supermanifestadores, las nuevas técnicas. Todo el mundo va a cambiar su vida ese día. Muy bien. Os recuerdo que este domingo, en dos horarios diferentes, para abarcar todo el horario de Europa y de América, vamos a estar, Isabel Castillo y yo, facilitando un taller online a través de Zoom, en el que vamos a hablar de los secretos de manifestación, y en concreto los bloqueos a la manifestación y todo esto. Apuntaros. Aquí debajo podéis pedir información. Vais a tener un enlace al tal, al WhatsApp. Yo me vine para el jardín y el vecino como que está limpiando. Bueno, entonces, que tengamos un feliz. Bueno, no importa Isabel. Hace un placer verte. Adiós. El domingo, supermanifestadores. Apuntaros. Aquí están los enlaces. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.